El primer concurso de graffiti, el arte en nuestro código, que se va a celebrar entre los días 27 y 28 de octubre. Los requisitos para su participación serán para mayores de 16 años y los menores que quieran participar en este concurso tendrán que tener una autorización de su tutor legal. También pueden presentarse personas individuales o grupos, un grupo máximo de cuatro personas. La temática será temática libre, con obras creativas y originales. Los premios, el primer premio será 1.500 euros, el segundo premio 800 y el tercer premio 500 euros. Las inscripciones han empezado ya, las solicitudes, y estarán hasta el día 4. Tendrán posibilidad los participantes, los que quieran concursar, hasta el día 4 de mandar sus solicitudes o bien a través de la página web de Rampa o bien en la sede de Rampa o en el correo de Rampa, administración arroba rampa punto pro. La inscripción es gratuita y la selección de los concursantes para participar en este primer concurso de graffiti la van a realizar un grupo de profesionales artistas de esta modalidad de arte urbano. El día 5 se dará a conocer la lista de los que al final van a participar en el concurso. Desde el Ayuntamiento de Linares, concretamente desde el área de Cultura, que es el área de la que soy de concejal, para nosotros es importante apostar por esta iniciativa cultural que revive lo que ya hace tiempo se hace ver, se realizó en Linares que era concurso de graffiti y que tanto éxito tuvo. Es una forma de poner en valor la creatividad y el talento de jóvenes que apuestan por esta disciplina de modalidad de arte urbano. No solo la participación por la motivación artística, sino que hay importantes premios, lo cual asegura que se darán cita pues grafiteros de un nivel importante, tanto a nivel regional como incluso nacional. Aparte, nos comentaba Karina de que ya había algunas solicitudes, con lo cual la acogida está siendo importante. Los muros de la ciudad de Linares rebosan arte en cada rincón, en cada barrio. Hay grafitis, contamos además con la figura de un grafitero linarense internacional que es Bélin. Entonces, Linares es un museo al aire libre. Por eso la apuesta desde el Ayuntamiento de Linares con la cultura en general y este tipo de modalidad artística urbana va a ser siempre firme y esto es una muestra evidente de ello. Y nada, bueno, yo ya por mi parte es todo y le paso la palabra a Martín, concejal de juventud y deporte. El área de cultura y el área de juventud hayan aunado esfuerzos para que este concurso sea posible. También, como no, agradecer a Karina estar hoy aquí con nosotros y sobre todo poner en valor el trabajo que hace Rampa en nuestra ciudad. Como consiguen atraer a la gente joven a la cultura, al arte. Eso yo creo que es una proeza y la verdad que es digno de agradecer siempre. Para continuar un poco con lo que estaba diciendo mi compañera Susana, como datos acerca de este primer concurso de grafitis se va a desarrollar durante los días 27 y 28 de octubre. Va a costar de un horario desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y luego por las tardes también desde las 3 de la tarde hasta las 7. La misma organización, en este caso Rampa, va a proporcionar a todos los participantes 20 botas de spray para que puedan desarrollar su arte en los murales que se definan para ello. Y bueno, desde el área de juventud la verdad que animamos a todos los jóvenes linarenses a que participen, a que bueno los que no quieran participar que acudan porque estas actividades la verdad que son buenas para atraer a la gente joven, son actividades buenas para acercar a la gente joven al arte, para que la gente joven en Linares pueda tener actividades, puedan desarrollar su arte y eso la verdad que bueno es algo que desde el área de la juventud tenemos un compromiso con la gente, con los linarenses, para que este tipo de actividades se sigan desarrollando de esa forma. Como bien ha dicho Susana, tenemos un artista en Linares como es Belín, que estoy seguro de que en unos años aparecerá en los propios libros de historia de arte y es algo que tenemos que poner siempre en valor. Es algo que con este tipo de actividades y muchas otras actividades que hace rampa como atraer el arte de toda la provincia y de todos los rincones de España, nosotros desde el ayuntamiento tenemos que tener compromisos para acercarlo, para ponerlo en valor y para dar una imagen de ello y de lo que hacen. Así que nada, yo no me quiero exceder mucho más y le paso la palabra a Karina para que explique un poquito cómo se va a desarrollar el concurso y que no hable un poquito también de rampa. La verdad es que estamos muy contentos de que esta iniciativa por fin ve a la luz. Lo llevamos ya pues tramitando desde hace más de un año porque creemos que en Linares siempre ha habido una acogida muy especial hacia el arte urbano o el graffiti. Es verdad que en esta primera ocasión nos vamos a encontrar con nuevos retos, pero sin duda creemos que nuestra ciudad está abierta a recibir un concurso como este de manera positiva. La selección se va a hacer, como bien ha dicho Susana y Martín, el 5 de octubre, o sea que todavía tenemos bastante tiempo para que la gente se vaya sumando. Creo que es una buena oportunidad tanto para artistas que ya están desarrollados como para los que comienzan. Va a haber tres premios. Eso significa que se van a valorar tres niveles de ejecución, de creatividad y de originalidad. Entonces, los invito abiertamente a que no se sientan intimidados por la gente que pinta a que no se sienta mucho mejor, por decirlo así, porque si bien en palabras de Belín hemos escuchado pues que él evidentemente cuando comenzó y empezó sus primeros concursos, pues no lo hacía a la perfección, pero sin duda fue un parteaguas en su carrera el poder compararse y el poder competir con otra gente a nivel nacional e incluso internacional. Entonces, bueno, es una iniciativa realmente importante. Por otro lado, los jueces que van a estar a cargo de la selección de los participantes son jueces de gran nivel, entre ellos se encuentra Belín. Tenemos a Digital Doest, que es un artista urbano de renombre holandés, Smug One, que es de Reino Unido y Julieta Julieta XLF, que es de Valencia. ¿Vale? Los cuatro jueces son de alto nivel y ellos son los encargados de seleccionar a los ganadores. Y bueno, yo creo que no se me queda nada en el tinter, pero ya se han inscrito. Es decir, bueno, ahora mismo todavía no lo hemos lanzado en nota de prensa abiertamente ni formalmente, pero ya contamos con entre 12 y 14, ¿no? Aproximadamente. Lo que quiere decir que una vez que lancemos esto a medios, seguramente tenga mejor acogida. Además de que también nosotros dentro de nuestro círculo de trabajo y de contactos estamos lanzándolo al máximo porque creemos que es una muy buena oportunidad ya no solamente por los premios, sino por todo lo que se va a desarrollar durante esa semana en Linares, que obviamente da vidilla a los artistas, a la ciudadanía y obviamente a la juventud, ¿no? Que es nuestro objetivo principal. Que haya actividades y que haya esparcimiento lúdico y sano para nuestros jóvenes. Gracias. 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 Gracias.